Carlos Valencia, él nos va a hablar de la Combinatoria de Catalán y Estructuras Aritméticas del Camino. Bueno, pues muchas gracias primero, muchas gracias por la invitación. Esta plática va a ser, es una plática muy simple, a lo mejor termino un poquito antes, pero entonces cualquier cosa que quieran interrumpirme pueden hacerlo para que se entienda mucho mejor, entonces no va a haber mucho problema. Y pues, ¿qué significa la Combinatoria de Catalán y Estructuras Aritméticas? Pues les voy a ir explicando un poquito qué significan estas palabras de Combinatoria de Catalán y cómo se combinan con algo que se llama Estructuras Aritméticas del Camino, donde el camino es una gráfica. Estructuras Aritméticas, pues no saben lo que es, pero se los voy a ir explicando, espero que de manera simple. Entonces, déjenme ver, ¿cuál va a ser un poquito el plan? El plan va a ser el siguiente, vamos a empezar con algo muy, muy, muy simple, con algo que sí conocen, que es el Triángulo de Pascal, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a construir algo que se llama el Triángulo de Catalán, que no lo conocen, pero va a ser muy similar al Triángulo de Pascal. Después vamos a ver un poquito con más detalle el Triángulo de Catalán y vamos a ver su relación con números de votación y caminos reticulares, ¿sí? Esta parte, toda esta parte es de algo que casi no se ve, que es Combinatoria Enumerativa y vamos a ver un poquito el poder de la Combinatoria Enumerativa, ¿no? Después vamos a ver dónde está nuestra historia y cuál va a ser nuestro personaje principal, que obviamente va a ser una estructura aritmética, ¿sí? Después el objetivo principal de la plática, que va a ser un poquito dar el mensaje que la Combinatoria consiste de tres cosas, de caracterizar, clasificar y contar, por eso pongo que C al cubo es igual a la Combinatoria. Y después vamos a empezar a aterrizar las cosas que aprendimos aquí para calcular las estructuras aritméticas y vamos a dar caracterizaciones usando subdivisión de aristas y también la relación que existe entre estructuras aritméticas y triangulaciones del polígono. Bueno, entonces, todo el mundo conoce este triangulito, que es el Triángulo de Pascal, que son numeritos. Se llama triángulo porque tiene una forma de triángulo, hay un 1 al principio, después 1, 1, 2, 2, ese se lo saben, ¿sí? Son coeficientes binomiales, es algo muy simple, mucho, muy, muy simple, ¿sí? Y pues tienen una relación, ¿no? Sabemos un poquito cómo construirlos este a partir de los anteriores, ¿no? Y esta relación, pues, es algo muy simple y lo vamos a poner como con flechitas. Significa que 3 más 3, ¡ay, hay un error, es 6! ¿Sí? Pero, es para... Sirve para que le pongan atención. ¿Sí? Entonces, tenemos esta regla de recurrencia, que la podemos ver como flechitas, y entonces, pues, ¡puf! Ponemos flechitas en todos lados, ¿sí? Que sigue teniendo como una forma de triángulo, pero ahora con muchas flechitas. Y vamos a ver, vamos a dar una reinterpretación, que es la que nos va a servir del triángulo de Pascal, ¿sí? Y la interpretación va a ser la siguiente. Imagínense que nos fijamos en el... Ahora sí está bien, ese es un 6. Nos fijamos en este 6, y lo que nos preguntamos es acerca de cuántos caminos hay de este punto a este punto. Y la respuesta, pues, es 6, 6 caminos, porque precisamente lo que quiere hacer el triángulo de Pascal es contar caminos, pero contar caminos dependiendo de las flechitas que estaban, y esas flechitas dependían de la relación de recurrencia, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito que efectivamente son 6. Si se dan cuenta, este es un camino, es una forma de llegar del 1 al 6. Esta es otra forma de llegar, es la segunda. 3, 4, 5 y 6. Si no me equivoqué, ¿sí? Entonces, ya tienen una reinterpretación de los números que aparecen en el triángulo de Pascal, como que cuentan algunos caminitos, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver el triángulo de Catalán. Pues, otra vez, empezamos con un triángulo y le vamos a empezar a poner numeritos en ese triángulo. Si se dan cuenta, el primer número, pues, es un 1, que era lo mismo. Aquí también ponemos un 1, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero acá ya empieza a cambiar, ¿no? Ya no es simétrico como el triángulo de Pascal, ¿sí? ¿Sí? Pero sigue siendo un triángulo, sigue siendo una forma de llenar el triángulo con numeritos, pero ahora lo que cambia es la regla de cómo obtenemos esos numeritos en los triángulos. ¿Cuál es? Pues, es muy simple. Si yo quiero calcular el de este vértice, pues, me tengo que fijarme en el anterior que está él y el que está arriba de él, y entonces lo sumo. Y con esta regla, que era muy similar a la que usamos en el triángulo de Pascal, pues, ahora vamos a obtener otros numeritos, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que se llama el triángulo de Catalán. Ahora, este es otro ejemplo de cómo se calcula, pues, es la suma de 4 más 5, que es igual a 9. Se pueden agarrar otro que sería, por ejemplo, 42, que es 28 más 14, y así, ¿no? Todo es, todo este triángulo. ¿Sí? Y ahora, pues, otra vez, teníamos esta regla. ¿Alguna pregunta? Pregúnten, pregunten. No, a ver, ¿ya me equivoqué yo en algo? El 28, 9 más 14 es 23. 14 más 9, sí, hay un error. Yo 4 más 5 es 9. Sí. Pero la regla es esa. Créanme que... Sí. Sí, porque sería, tendría que ser, este tendría que haber sido 14, para que sumara esto. Este 28. ¿Sí? Bueno. Entonces, empezamos a poner otra vez lo mismo que hicimos con el triángulo de Pascal. Lo vamos a hacer ahora con este triángulo. Y vamos a empezar a poner flechitas, ¿no? De dónde, de esas flechas, pues, van a depender un poquito de la regla de recurrencia que usamos, ¿no? ¿Sí? Y ahora, pues, ¿qué pasa? Pues, pasa lo mismo. Bueno. Aquí, pues, va a ser, cada numerito va a ser contar caminos que van del 1, 1 hacia donde deben de ir. ¿Sí? Pero, en esta forma, las flechitas se ven un poquito feas. Vamos a tratar de corregirlas un poquito. Vamos a enderezar primero este triángulo, ¿sí? Esto es como enderezarlo, empujarlo para allá, ¿no? Y ya nos queda, pues, un triángulo un poquito diferente. Todos esos son unos, ¿sí? Quedan todos los demás igualitos. Y ahora lo que vamos a hacer es rotarlo, ¿sí? Y ya. Al rotarlo, ya tenemos que este triángulo de Catalán lo que va a contar son caminos reticulares. ¿Qué es un camino reticular? Pues, un camino que se mueve a través de la grilla. Por ejemplo, en este caso, pues, sería Z2, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuántos caminos hay de aquí a acá? Pues, solamente hay uno, ¿no? ¿Cuántos hay de aquí hacia acá? Pues, hay dos. Aquí habría tres, cuatro, y es un poquito, otra vez, siguiendo la misma regla que depende de la regla de recursión, ¿no? Entonces, también lo que da como una moraleja aquí es que cualquier regla de recursión que tengan sobre algunos números siempre va a dar una interpretación de contar caminos. Y si cuenta algo, entonces es positivo. Y si es positivo, tiene un significado, ¿no? ¿Sí? Entonces. Pero aquí estamos restringidos con los caminos de que no pueden pasar hacia arriba, ¿no? Entonces, estamos con los números de catalán, o el triángulo de catalán, lo que está contando son caminos que no pasan arriba de la diagonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 42, pues, es el número de caminos que van de 1 hasta este punto, ¿no? Aquí te pueden ver algunas propiedades muy simples, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este 42 es igual a este 42? Porque de cierta manera, pues, nada más hay una flechita de acá, ¿no? No hay una flecha que los una para que se puedan sumar. Entonces, siempre estos últimos dos, pues, deben de ser iguales, ¿no? 14, 5, 2, 1, ¿sí? Y ahora vamos a interpretar, reinterpretar un poquito esto, porque aquí estamos contando caminos sobre una retícula, ¿y qué estábamos contando cuando teníamos el triángulo de... este triángulo? Pues, acá también tenemos sobre la retícula, si se dan cuenta, en este caso, estamos como borrando estas partes, ¿sí? Y aquí el triángulo de Pascal, lo que cuenta son caminos sobre la retícula, agarren esta misma porción del triángulo, rótenlo igual y va a dar caminos en la retícula, pero donde no tienen la restricción de que no tienen que pasar por la diagonal, aquí sí pasa, ¿no? Entonces, de cierta manera debe haber cierta relación entre los números que aparecen en el triángulo de Pascal y los números que aparecen en el triángulo de Catalán, ¿no? Entonces, ya vimos esto, ya vimos que cuenta ciertos caminos, esos caminos se llaman caminos de Dick, hay muchas reinterpretaciones de ellos, y de hecho hay un libro completo de Richard Stanley donde hace, donde da 300 posibles interpretaciones de los números de Catalán, ¿sí? Entonces, aparece en toda la combinatoria estos números de Catalán al igual que los números, los coeficientes binomiales, ¿no? Y ahora pues vamos a empezar a ver un poquito con más detalle las propiedades de estos numeritos, ¿no? Entonces, pues es muy simple de nueva cuenta. Ya volvimos al triángulo, lo hacemos otra vez como en forma de triángulo, y pues nos damos cuenta de que todos estos siempre son uno, ¿no? Muy fácil. También nos damos cuenta que el siguiente renglón, pues va, es uno, dos, tres, cuatro, N, ¿sí? También pues reafirmo un poquito cuál era la relación de recurrencia, ¿sí? Que es esta, que es sumar el que está a un lado, a la izquierda, y después sumarle el que está arriba, ¿no? Y la última, que fue la que les dije acerca de que los últimos dos, pues siempre eran los mismos, ¿no? Catorce era igual a catorce, cinco y cinco, dos y dos. De hecho, estos numeritos son los que se llaman números de Catalán, ¿sí? Los otros se llaman números de votación, y ahorita vamos a verlos, ¿sí? Entonces, para comprender todos estos numeritos que aparecen en el triángulo catalán, pues voy a dar una definición un poquito más formal, y esta definición es la definición de los números de votación, y los números de votación lo que dicen es lo siguiente, pues empezamos con una sucesión de números, ¿sí? Queremos que todos los numeritos sean mayor o igual que uno, que estén en forma no creciente, pero no estricta, ¿sí? Y aparte lo que le vamos a pedir es que termine en cierto numerito, ¿sí? Entonces, el número de Catalán donde son n sucesiones con n numeritos y que terminan en un número k, pues se va a denotar como cnk, ¿no? ¿Sí? Y esos son los numeritos que aparecen de nueva cuenta en el triángulo de Catalán, ¿sí? No es difícil ver, usando inducción, una inducción muy simple, que estos numeritos se pueden calcular así, y si se dan cuenta, pues están relacionados con coeficientes binomiales, pero hay un factor ahí, ¿no? Y ese factor es un poquito lo que está diciendo de que cuando tenían los números, los caminos que no podían subirse de la diagonal, eran mucho menos que los que agarraban sobre todo el cuadrito, ¿no? Entonces, están agarrando una porción de los caminos que pueden irse por todo el cuadrito, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos se llaman números de votación, estos son los que queremos un poquito reinterpretar, y ahora lo voy a relacionar con un tema que aparentemente no tiene nada que ver, y es algo que se llaman estructuras aritméticas. Entonces, déjenme explicarles un poquito porque no tiene sentido para ustedes que es una estructura aritmética, y vamos a empezar un poquito con la historia de dónde nació las estructuras aritméticas para ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, las estructuras aritméticas nacen, de hecho, de la geometría algebraica, más particularmente de la geometría aritmética, y lo que trataban de entender es tienen una variedad, tienen una singularidad, hacen la explosión de la variedad para resolver la singularidad, y cuando se fijan en la imagen inversa de la singularidad, aparecen un conjunto de curvas, ¿no? Entonces, con esas curvas quisieron dar cierto invariante para poder clasificar estas resoluciones, estos blow-ups, estas explosiones, ¿sí? Entonces, hicieron la matriz de... pusieron una matriz con renglones las curvas, con columnas las curvas, e hicieron la intersección de ellas. Entonces, ponían... si en la entrada IJ ponían 1, si había una intersección entre la curva I y entre la curva J, ¿no? ¿Sí? Y con esa matriz, generaron lo que es una estructura aritmética y es un invariante de geometría aritmética, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a ver de manera muy simple. De hecho, el grupo de esa matriz es el que es realmente invariante. Se llama grupo crítico, grupo de componentes, grupo de pilas de arena, ha aparecido en muchos, muchos lados. Yo hago parte de eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito, aterrizar ya más combinatoriamente el concepto de estructura aritmética yendo sobre cosas mucho más simples, ¿no? Esto probablemente ya todo el mundo sepa lo que es una gráfica. Una gráfica es algo similar a jugar timbiriche. Ustedes ya no les tocó qué significa eso, pero es poner puntitos sobre el plano y pues unir algunos puntitos de ellos y eso nos da una gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica donde tiene cinco vértices, B1, B2, B3, B4, B5 y algunas aristas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta gráfica se le puede asociar a una matriz como hay muchas formas, pero una de ellas es la matriz de adyacencia, ¿sí? ¿En qué consiste la matriz de adyacencia? Pues es una matriz cuadrada donde ponemos vértices contra vértices y ponemos un 1 si el vértice I es adyacente al vértice J, como por ejemplo en este caso sería el vértice 2, es adyacente al vértice 1, pues vamos a ver, vértice 2 adyacente al vértice 1, pues sí, entonces lleva un 1. Aquí le estoy poniendo el menos porque yo quiero menos la matriz de adyacencia, ¿no? ¿Sí? En este caso también pueden ver el vértice 3, pues no es adyacente al vértice 1, pues efectivamente no. Y así construyen una matriz, una matriz muy simple y después consideran su negativo, que es algo también muy, muy, muy simple. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora lo que queremos es, ya que tenemos esta matriz, esta, ¿cuáles son sus propiedades? Pues es una matriz entera, algo trivial, ¿sí? Todas sus entradas en la diagonal son cero, también, porque no tiene lazos, estoy considerando que no hay lazos y si fuera lazos, también se hacen cero, no importan, ¿sí? Y tiene entradas no positivas fuera de la diagonal, ¿no? Esta matriz, ¿sí? Todo mundo es menor o igual que cero, ¿sí? Entonces esto es algo que se llama una Z matriz. Ahorita van a ver un poquito por qué son importantes las Z matrices. La gente que hace procesos de Markov verán que son muy importantes, sobre todo las M matrices, ¿sí? Y ahora hay, con esta misma gráfica, con esta misma gráfica y con algo similar a la matriz, voy a crear otra matriz, que es la matriz laplaciana. ¿Y en qué consiste? Pues en agarrar la original, que era menos la matriz de esencia, y poner algo en la diagonal. Voy a tratar de poner algo. ¿Qué voy a poner? Pues voy a poner los grados de cada uno de los vértices. Por ejemplo, en este caso, el B1, pues tiene grado 2, pongo un 2, el B2 tiene grado 3, pongo un 3, y así, ¿no? Listo. Ya tengo esta matriz laplaciana. De nada cuenta, esta matriz laplaciana, pues es muy importante. Es una versión discreta del laplaciano. Con eso se define el grupo de pilas de arena, el grupo crítico. Se ha estudiado muchísimo en teoría espectral de gráficas. Todo el mundo estudia el espectro de la matriz laplaciana y sus diferentes variantes, ¿no? Entonces, es muy importante la matriz laplaciana, ¿sí? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? Entonces, tiene algunas propiedades también esta matriz laplaciana. Por ejemplo, tiene rango n-1. ¿Por qué tendría rango n-1? Pues no es tan difícil ver que si aquí multiplican esta matriz por el vector de puros unos, ¿sí? Por definición, pues da cero, ¿no? Entonces, es algo que está en el kernel, no tiene rango n, tiene determinante luego igual a cero, ¿sí? Y después se puede demostrar con un poquito más, con más de trabajo, que tiene exactamente rango n-1, ¿no? Pero aquí es donde aparece la siguiente pregunta, ya que las matrices laplacianas eran tan importantes, pues, ¿qué podemos poner en la diagonal de tal manera? De tal manera que siga teniendo las mismas propiedades de la matriz laplaciana, que se sigan pudiendo hacer las mismas definiciones sobre la matriz laplaciana, que representen una ecuación diferencial, que se pueda poder definir un grupo de pilas de arena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta, lo que se puede poner en la diagonal de tal manera que sea casi igual a la laplaciana, son las estructuras aritméticas de la gráfica. Esto es precisamente la respuesta a esa pregunta, las estructuras aritméticas, ¿no? Entonces, pues vamos a dar ahora una definición un poquito más formal de lo que sería una estructura aritmética, pero recuerden, una estructura aritmética es una generalización de la matriz laplaciana, ¿no? Entonces, pues vamos a tener dos vectores, bueno, primero vamos a tener la gráfica, menos su matriz de adyacencia, ¿sí? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es poner algo en la diagonal, en la diagonal que es un D, ¿sí? Pero de tal manera que tenga la misma propiedad de que existe un vector que esté en el kernel, ¿sí? Esto significa, esta es la la matriz diagonal menos la matriz de adyacencia de G, que es una laplaciana, pero con, donde pusieron algo en las diagonales, en las entradas diagonales distinto de los grados, y aquí, pues están multiplicando por un R, esto significa que el R está en este kernel, ¿sí? Pero si le piden algo muy simple al R, y es que sea que todas sus entradas sean positivas, entonces, tiene las mismas propiedades que la matriz laplaciana, ¿sí? En este caso, cuando R es, todas sus entradas son positivas, obtienen los mismos resultados, de que tiene rango N-1, de que su grupo de pilas de arena tiene solamente una copia de Z, y lo demás es un grupo abeliano finito, ¿sí? Entonces, esta es, ¿no? La definición de estructura aritmética, y pues la generalización es muy simple, simplemente viendo que algo debe estar en el kernel, y que ese algo que está en el kernel se puede escoger de tal manera que todas sus entradas sean positivas. Y pues ahora vamos a ver un ejemplo que no venga de lo que ya sabíamos, ¿no? Una estructura aritmética que no sea la laplaciana de alguien, ¿sí? Entonces, este es el primer ejemplo, pues, ¿qué podemos poner? Pues intenten poner en este un 4, un 2, un 5, un 1, un 3, y acá pues pongan otro R, ¿sí? Y pues chequen un poquito a ver qué pasa, a ver quién puede hacer la cuenta. Por ejemplo, 4 es igual a 2 más 2, ¿no? Porque estas son las dos entradas que tienen que multiplicar. En este caso, sería 4 es igual a la suma de este más este más este que efectivamente da, ¿sí? Entonces, este es el chiste de las estructuras aritméticas, que tengan ese R de tal manera que esté en el kernel y que todas sus entradas sean positivas. Entonces, pues no es tan, aparentemente no es tan complicado, pero viene de algo que es, pues aparentemente tampoco tiene nada que ver, ¿no? Que es la geometría aritmética, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algo más con esta matriz laplaciana, porque ya teníamos la laplaciana y decíamos, le ponemos los grados y ahora me pregunto qué le puedo poner además de los grados para que sea casi igual y obtengo lo que es estructura aritmética y ahora le voy a poner, en vez de numeritos, le voy a poner variables a las entradas a las entradas en la diagonal de la matriz, ¿no? Entonces, pues escojan algunas variables indexadas por los vértices x1, x2, x3, x4, x5, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que las estructuras aritméticas de las que habíamos visto son nada más ni nada menos que soluciones de esta ecuación de ofantina. ¿Cuál es la ecuación de ofantina? Pues se agarran esta matriz, calculan el determinante, es un polinomio en este caso cinco variables y se preguntan cerca de sus soluciones, ¿no? Entonces, este problema ya es mucho más complejo, ¿no? Entonces, estructuras aritméticas es igual a encontrar o casi igual a encontrar soluciones de una ecuación de ofantina y siempre nos han dicho que las soluciones de ecuaciones de ofantina son muy complicadas, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente sí lo son. Pero ahora vamos a ver. Yo les dije que toda estructura aritmética era una solución de la ecuación de ofantina. ¿El converso es verdad? No, es falso. Existen soluciones de la ecuación de ofantina que no son, ¿cómo se llama? Estructuras aritméticas. Ahorita les voy a enseñar el ejemplo. Primero vamos a hacer un ejemplo. Para esto, ay, perdón, le aplasté en otro lado. Vamos a ver un poquito qué es falso, les voy a dar un ejemplo, pero vamos a cambiar de gráfica y vamos a agarrar ahora la gráfica, la plasiana generalizada del camino. Por primera vez aparecen los caminos, ¿sí? Y vamos a ver que en los caminos ya hay un, algo que era solución, pero que no era estructura aritmética. Entonces, pues listo, se agarran la matriz. El siguiente paso, pues es un paso muy simple, que es calcular su determinante, ¿sí? Calculamos el determinante, sale algo, pues, bastante complejo, ¿sí? Y, pues, las soluciones de esas, si solo podemos solucionar todo este polinomio, pues nos daría las estructuras aritméticas, ¿no? ¿sí? Pero vamos a ver que, el ejemplo de por qué hay cosas que no son estructuras aritméticas. Y este sería el ejemplo. Agarren, tenían la matriz, ahora vamos a poner, otra vez, vamos a regresar a los numeritos porque van a ser soluciones de la ecuación de Ofantina. Ponen 1, 1, cualquier cosa, 1, 1, y si se dan cuenta, si lo multiplican por esto, esto siempre da 0, ¿sí? Y entonces debería de ser una solución de la ecuación de Ofantina, pero por otro lado, las entradas de este vector no son todas positivas, entonces no puede ser estructura aritmética, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una solución que no es estructura aritmética, pero que las distingue un poquito las que no son de las que son, pues es un proceso de finitud. En este caso, lo que estamos viendo es que estamos obteniendo un número infinito de posibles soluciones de la ecuación de la ecuación de Ofantina. Entonces, lo que hacen las estructuras aritméticas es agarrar las soluciones de la ecuación de Ofantina y dividirlas en dos, ¿no? En la parte que es finita y en la parte que es infinita, ¿sí? Entonces, la parte que va a ser finita es esa parte que es estructura aritmética y las otras se pueden controlar a través de los vectores R, ¿no? Entonces, vamos a ir construyendo un poquito otra vez una solución positiva del décimo problema de Hilbert pero usando pero usando estas ideas tan simples, ¿no? ¿sí? Entonces, ahora, un poquito vamos a ponerlo en el contexto, ¿qué significa esto de solucionar ecuaciones de Ofantina? Bueno, en este punto nos preguntamos acerca de qué dice el décimo problema de Hilbert y el décimo problema de Hilbert lo que pregunta es ¿existe un algoritmo que encuentre todas las soluciones de la ecuación de Ofantina? o en este caso vamos a hacerlo un poquito más light que diga ¿existe un algoritmo que encuentra todas las estructuras aritméticas? ¿sí? Esa es la gran pregunta. En 1975 Maturjacevic demostró que es falso en general pero nadie ha hecho nada de decir bueno ¿cuándo sí se puede? ¿no? Y nosotros es lo que estamos dando respuesta a eso. Tenemos existen muchas ecuaciones de Ofantina en las cuales sí existe ese algoritmo por ejemplo las que vienen de determinantes de matrices pseudo-laplacianas generalizadas y un poquito más que eso ¿no? Entonces y aquí pues no los quiero enredar un poquito con más detalles pero ya vimos un algoritmo que que si tenemos una matriz cualquiera nada más con entradas enteras con entradas una Z matriz y ponemos variables en la diagonal y calculamos su determinante todas esas ecuaciones de Ofantina existe un algoritmo que se puede que puede que resuelve las estructuras aritméticas y en particular también en ese caso también resuelve todo el décimo problema de Hilbert y en general existen otras condiciones para agarrar ciertos polinomios con ciertas condiciones y ahí nada más podemos garantizar que existe un algoritmo para calcular unas generalizaciones de lo que se llaman estructuras aritméticas pero no de todas las soluciones de la ecuación de Ofantina pero entonces por alejar si hay una gran familia de polinomios donde se puede resolver el décimo problema de Hilbert y no se ha hecho nada bueno yo no he encontrado nada más que la respuesta es negativa y nos olvidamos de eso porque es imposible pero no a veces si es posible y lo que vamos a ver en el siguiente punto es un caso muy especial de una ecuación de Ofantina muy especial donde empieza a aparecer una gran belleza combinatoria de por qué se pueden contar y por qué se puede hacer todo este proceso de que es del décimo problema de Hilbert y entonces pues vamos a ver un poquito cuál va a ser el objetivo principal de esta plática ¿no? ¿si? y el objetivo principal de esta plática pues va a ser entender las estructuras aritméticas de una gráfica muy simple que es el camino ¿no? nada más se han podido entender en dos casos en el caso del camino del ciclo se sabe un poquito cómo se sabe que las de la completa son fracciones egipcias no hay solución para solucionar las fracciones egipcias y existen otros muy pocos ejemplos de cuando tienen un camino y le ponen dos patitas al final del camino ¿no? pero en este caso lo que vamos a ver es las estructuras aritméticas del camino y vamos a ver cómo estas estructuras aritméticas están representando de nueva cuenta la combinatoria de catalán ¿no? la combinatoria de este triángulo de catalán ¿si? ¿si? y entonces ¿qué significa para nuestros casos? entender las estructuras aritméticas pues implica caracterizarlas implica clasificarlas e implica contarlas ¿no? eso es lo más importante como llegar a poder contarlas es lo más bonito y esto es lo que significa un poquito parte de lo que es la combinatoria la combinatoria se puede como resumir en caracterizar clasificar y contar o al menos a mí me gusta verla así de esta manera ¿no? entonces vamos a ver para poder contar las cosas ¿qué se necesita? pues que sean finitas ¿no? si no es finito pues no lo podemos contar entonces pues vamos a tratar de ver si efectivamente estas estructuras aritméticas son finitas que es nuestro primer paso ¿no? si se pueden contar o no ¿sí? entonces pues Lorenzini demostró que efectivamente cuando las definió que eran que eran finitas ¿no? y una de las cosas que nosotros hicimos fue generalizar todo este resultado de de Lorenzini que era solamente para gráficas conexas generalizarlo algo que se llama M matrices M matrices son lo que les comentaba que es una un objeto que es muy importante en procesos de Markov tiene cerca de 80 posibles definiciones equivalentes eso habla de que cuando un objeto tiene muchas formas de definirse significa que aparece en muchos lados y que es importante en muchos lados ¿no? entonces estas M matrices se puede generalizar el teorema de definitud esto lo hicimos nosotros ¿sí? y lo que dice pues es algo muy similar ¿no? a lo que habíamos visto una matriz no negativa es una M matriz casi no singular con determinante igual a cero si solamente sí pues satisface aquella ecuación que teníamos que era muy simple ¿no? que hay alguien en el kernel y de tal manera que ese alguien en el kernel es positivo esto es importante porque de cierta manera para la gente que le interesa un poquito computación un poquito decir ¿cuál es la complejidad de todo esto? pues es que el R es un certificado para demostrar que alguien es o no una M matriz y por otro lado para otra caracterización de las M matrices en este contexto que es muy simple pues se agarran la M matriz le ponen variables en la diagonal calculan el determinante y si todos los coeficientes de ese polinomio son positivos es una M matriz no singular si todos a excepción del determinante son positivos y el determinante es cero entonces es una matriz M matriz singular y si todos son mayores iguales que cero entonces es cuasi no singular entonces todo se puede ver a través de ese determinante y más aún eso es más difícil calcular un determinante y ver todos los coeficientes es mucho más complicado pero hacer una multiplicación de una matriz por un R pues es algo muy simple ¿no? entonces esto actúa como un certificado y es un proceso de complejidad pues prácticamente nada ¿no? lineal en el número de entradas no sé ¿sí, no? entonces entonces ¿cuál es el teorema de finitud? el teorema de finitud lo que dice que es una M matriz no negativa con entrada cero entonces el conjunto de todas las estructuras aritméticas de esa matriz es primero no vacío que también es importante ver que no era cero y además es finita si solamente si M es irreducible ¿qué significa que es irreducible? bueno si lo vemos en el contexto de gráficas va a ser que la gráfica es conexa si lo vemos en el contexto de biográficas va a significar que la gráfica es fuertemente conexa o si lo vemos en el contexto general de matrices es que no existe una matriz de permutación que de tal manera que las hago la matriz similar y se puede ver como una matriz de bloques diagonal superior ¿no? entonces eso es lo que es irreducible no es algo muy complicado algo muy simple ¿sí? la demostración es otra sorpresa un poquito de cuál es la demostración de este hecho de que sea finito pues es algo que se llama el lema de Dickson y el lema de Dickson lo que dice es que en M a la N no existe una anticadena infinita ¿sí? que si lo ven desde el punto de vista de álgebra conmutativa lo que dice es que todo ideal en un anillo de polinomios tiene un número finito de generadores son exactamente lo mismo entonces un teorema que es más de álgebra conmutativa nos está diciendo algo acerca de la finitud de estas estructuras ¿no? eso es algo que me parece bueno de puntualizar ¿no? ¿y qué obtenemos como moraleja? pues moraleja obtenemos que el concepto de M matrices cuasi no singulares enteras es equivalente al concepto de estructuras aritméticas ¿no? o sea son lo mismo las estructuras aritméticas de matrices y las M matrices cuasi no singulares que son una generalización de las M matrices no singulares entonces son lo mismo ¿no? entonces hay mucha teoría acerca de estas M matrices ¿no? y lo estamos haciendo lo que estamos haciendo es generalizando este concepto de M matrices y estamos obteniendo propiedades de finitud y propiedades de positividad de las cosas que eran muy importantes en procesos de Markov la positividad en conteo obviamente es muy importante y también en procesos de Markov es muy importante entonces ahora sí vamos a tratar ya el problema de un punto de vista totalmente combinatorio y lo que vamos a hacer es definir operaciones sobre la gráfica ¿no? entonces lo que vamos a agarrar es una gráfica sobre la gráfica vamos a agarrar exactamente una arista y vamos a hacer un proceso que se llama subdivisión y consiste en agarrar la arista y reemplazarla por un camino ¿no? aquí se ve esta es la gráfica ay perdón esta es la gráfica esta es la arista y pues lo reemplazan por este camino que ahora tiene que era de tamaño 2 ¿no? y eso es subdividir una arista ¿no? ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa con estas operaciones? pues lo que se puede ver muy simple bueno no tan simple perdón es que si ustedes saben el conjunto de estructuras aritméticas de esta gráfica pueden saber el conjunto de estructuras aritméticas de esta nueva gráfica ¿sí? y lo que vamos a ver es un poquito cómo aplicarlo al caso del camino ¿no? pero esto no lo voy a poner en general pero se puede ver que las estructuras aritméticas usando estas obtienen estas con un proceso de subdividir ¿no? pero ahora la subdivisión va a tener un sentido un poquito diferente que al que tiene en el sentido combinatorio de gráficas ¿no? ¿sí? pero y también otra moraleja es que la complejidad de estas estructuras aritméticas no es tan compleja ¿sí? no es no cambia tanto a partir de esta ¿no? ¿sí? entonces pues ahora sí lo empezamos a aplicar ¿y qué es lo que tenemos? pues cómo se obtiene un camino con n vértices pues de manera muy simple perdón me regrese ¿sí? entonces si se agarran si empiezan con una sola arista pues subdividirlo obtienen un camino subdividirlo obtienen un camino y así el camino de n pues se puede obtener a través de n menos 1 subdivisiones ¿no? y qué es lo que se sabe acerca de las de las estructuras aritméticas en este caso pues ya sabían que había una canónica ¿no? una estructura canónica de la del camino que era su laplasiana que eran sus grados que en este caso sería el 1 2 2 2 1 ¿sí? entonces ese es un caso muy aparte y si no es esa lo que se puede demostrar es que existe un vértice que no es el de los finales de tal manera que su D es igual a 1 ¿sí? y el D de sus vecinos es mayor que 1 ¿sí? entonces de cierta manera lo que está diciendo es que que va a haber unos dentro de esa estructura aritmética y esos unos nos van a servir para indicar dónde tenemos que hacer la subdivisión correspondiente para pasar de las estructuras aritméticas de un camino de n vértices a 1 con n más 1 vértices ¿no? es lo que está diciendo ¿sí? que es lo que dice un poquito aquí al final ¿no? toda estructura aritmética de Pn diferente de la canónica puede ser obtenida a partir de las estructuras aritméticas de Pn menos 1 por subdividir una arista y hacer una operación sobre los numeritos ¿no? ¿sí? esta ahora les voy a presentar un poquito con más detalle qué significa hacer esta subdivisión de estructuras aritméticas ya lo saben para gráficas pero no saben hacerlo para estructuras aritméticas y pues lo vamos a empezar a ver ¿sí? entonces pues empezamos con el camino con una solarista pues ¿quién es? pues son dos vértices ¿sí? y pues saben cuál es la única estructura aritmética que hay que es la canónica entonces le ponen 1 y 1 1 ¿sí? y ahora vamos a ver un poquito qué significa subdividir pues subdividir primero significa que le ponen un vértice aquí en el centro y ponen las aristas que están para acá y lo que van a hacer pues es algo muy simple al vértice nuevo le ponen un 1 y a sus vecinos le suman 1 ¿no? en este caso era 1 más 1 es 2 1 más 1 es 2 ¿no? y pues podemos seguir el proceso ¿no? ahora subdividimos esta arista tenemos un nuevo vértice a este vértice le ponemos un 1 a sus vecinos le ponemos 1 más 1 que es 2 a este le ponemos 2 más 1 que es 3 y al otro lo dejamos igual ¿no? y así podemos seguir entonces con este proceso obtuvimos por ejemplo una estructura aritmética del camino con 1, 2, 5 vértices que no era la canónica ¿no? ¿sí? entonces el número o el conjunto de estructuras aritméticas que van a obtener va a depender de dónde hicieron la subdivisión porque aquí pues esta subdivisión se hizo por este lado pero aquí podrían haber hecho otra subdivisión y hubiera cambiado un poco ¿no? ¿sí? entonces todas las estructuras aritméticas de P5 se pueden obtener a partir de las estructuras aritméticas de P2 que era solamente una al hacer tres subdivisiones y donde esas subdivisiones pues pueden ser en diferentes lugares ¿no? este es simplemente un ejemplo ¿no? eso es lo que pasa con las Bs ¿sí? así es como se transforma la B la D de la estructura aritmética ahora vamos a ver un poquito cómo se transforma la R porque si recuerdan que las estructuras aritméticas venían a pares teníamos una D y una R y una como se determinaba la otra ¿no? porque teníamos una ecuación de que la matriz la plasiana con D en la diagonal por R era igual a cero eso nos da un sistema lineal y como tenía rango N-1 pues entonces se determina salvo un múltiplo y como le quitábamos el múltiplo a la R no había problema ¿no? pero ahora vamos a ver cómo se transforma la R ¿sí? y pues de nueva cuenta empezamos con un camino empezamos con la R canónica que es 1-1 déjenme ver a ver cuánto tiempo tengo porque sí sí estoy bien es que pronto dije entonces ¿qué hacen? pues aquí hacen algo un poquito diferente y el proceso es el siguiente pues hacen la subdivisión tienen el nuevo vértice y lo que hacen es que ponen la suma de sus vecinos que en este caso era 1 más 1 era igual a 2 ¿no? ahora con la R pues hacen algo similar este ponen un nuevo vértice este ahora es la suma de sus vecinos que es 1 más 2 que es 3 ¿sí? entonces ese cambió un poquito la regla pero es una regla combinatoria muy simple tanto para calcular la B como para calcular la R y pues ahora terminamos y ya tenemos una estructura aritmética asociada al al camino con 5 vértices que era el que emparejaba a la anterior que teníamos ¿no? que era esta ¿perdón? en este caso lo hice el mismo para que concordara la B con la R o sea si haces diferentes pues te sale una cosa diferente pero van emparejadas ¿no? si haces las mismas te sale su parejita entonces un poquito vamos a ver cómo se ve a nivel ya numérico de hacer las cálculos cómo se ven las estructuras aritméticas en este caso de todas las posibles subdivisiones pues en el caso n igual a 2 decíamos nada más hay 1 ¿no? que es el 1,1 aquí estoy viendo nada más las D para no meterme con las R en el caso n igual a 3 hay 2 porque nada más hay un lugar donde se puede hacer la subdivisión ¿sí? que sería la canónica y donde hice la subdivisión ¿sí? n igual a 4 hay estos numeritos ¿sí? y n igual a 5 hay estos numeritos y pues contémoslos un poquito ¿no? este es 1 más 1 que es 2 este es 2 más 2 más 1 tienen cierto significado y vean estos numeritos que son 1,2,5 y 14 estos eran los números de catalán de hecho si quieren a ver si me regreso rápido va a ser mucho ¿verdad? pero ahí están 1,2,5 y 14 ¿no? ahora nos regresamos ahí está ¿no? y aparte estos numeritos también son los números de votación ¿sí? eso ya no lo regreso pero estos son los números de catalán y esta subdivisión de estas de estas de estas estructuras aritméticas pues son los números de votación ¿sí? y también si se dan cuenta lo dividí un poquito todos estos empiezan con un 1 ¿cómo estaba? ya ya me perdí cómo era no recuerdo cómo era entonces ahora sí vamos a tratar un poquito de contarlas ¿no? ya sabemos un poquito ya las caracterizamos ¿sí? ya vimos cómo son pues ahora vamos a tratar de hacer el tercer paso que es contarlas y pues ¿qué implica eso? pues va a haber lo siguiente pues vamos a obtener las estructuras aritméticas de P5 pues va a haber algunas que vienen de P2 de la canónica del camino con dos vértices ¿cuántas hay? pues tantas como posibles subdivisiones pueda ser en este sentido ¿no? en el orden esta sería la que hicimos que es hacer sobre la primera arista siempre la subdivisión ¿no? este es el 1 1 1 pero aquí puede haber hecho 1 1 y después hacer una subdivisión sobre la segunda arista este es el 1 1 1 3 porque hacer una subdivisión sobre la primera arista sobre la segunda y después sobre la tercera de P4 ¿no? y así tengo todas las posibles subdivisiones que son 1 2 3 4 5 ahí estaba ese es un número de votación si se dan cuenta y era la división que hice que hice en la anterior y que no no recordaba estas son las que vienen de P2 estas son las que vienen de P3 estas son las que vienen de P4 y esta es la canónica de P5 ¿si? entonces pues seguimos el proceso ahora empezamos con la canónica de P3 y hacemos el mismo proceso pues buscamos subdivisiones ¿no? entonces otra vez es el mismo numerito ¿y por qué es el mismo numerito? porque de cierta manera empezar con esta canónica es como que si hubiera hecho yo siempre una subdivisión al principio ¿si? pero que no utilicé esa regla sino que usé la regla de la de la canónica entonces todas estas sucesiones todas empiezan con un 1 ¿si? entonces es una forma de contar las posibles estructuras aritméticas de P5 que vienen de P3 usando esta sucesión de numeritos pero donde todos esos numeritos tienen que empezar con un 1 y lo que está indicando este 1 con el que empiezan es que empezaron con P3 en vez de P2 ¿no? y pues lo mismo lo hacen para cuáles son las que vienen de P5 a partir de P4 aquí hay menos y otra vez lo mismo pues todas van a empezar con un 1 con dos 1 porque es como si me hubieran empezado con estos dos 1 ¿no? ¿si? y ahora el chiste es que tengo que transformar este problema porque este problema lo que dice es que tengo que encontrar todas las sucesiones de numeritos que terminen en cierto número pero que empiecen con 1 y 1 con cierto número de unos y los números de votación la definición era diferente eran sucesiones de números que fueran crecientes débilmente y que empezaran con unos pero que terminaran en un K y en este caso pues no terminan en un K sino que empiezan en puros unos ¿si? entonces voy a tratar de hacer la relación combinatoria entre los números de votación y estas nuevas sucesiones ¿y cuál va a ser? pues va a ser muy simple agarren la siguiente construcción agárrense una sucesión de votación que por ejemplo sería 1, 2 y 4 esta termina en 4 lo ponen aquí que significa este es el punto 1, 1 ¿si? significa que en la entrada 1 es un 1 en la entrada 2 es un 1 en la entrada 3 es un 2 porque aquí subió y en la entrada 4 es un 4 y lo terminan con algo que siempre termine en N igual a N que en este caso en la entrada 5 es igual a 5 ¿si? y ahora lo que hacen es se agarran este plano y hacen la reflexión ¿si? y obtienen otra cosa muy similar pero que va a tener una nueva interpretación en la entrada 1 es 1 en la entrada 2 es 2 en la entrada 3 es 2 y en la entrada 4 es 3 ¿si? y esta es una forma de transformar las que empiezan con cierto número de 1 con otras que terminan en N menos K donde K es el número de 1 que tenían ¿si? y ahora sí ya con esta transformación ya pueden contar porque ya saben que las estructuras aritméticas que vienen de T2 pues van a ser van a estar en correspondencia con ciertos números de votación que son los que terminan en K para K igual a 1 hasta N menos 1 ¿si? entonces son estos números de votación y hacen la suma y les da otro número de votación que es en este caso un número de catalán hacen lo siguiente pues otro número de votación les sale la suma de varios números de votación es otro número de votación hacen lo mismo hacen lo mismo y después pues lo que tienen que hacer es hacer la suma de todos estos números de votación que por el triángulo de catalán pues daba otro número de votación ¿no? y ese es el teorema que el número de estructuras aritméticas del camino con N más 1 vértices es el número de catalán dado por este numerito ¿si? entonces esa es parte de lo bonito que empezamos con un problema muy complejo y este problema tiene una gran combinatoria y se puede hacer todo, todo acerca de él ¿no? ¿si? este es un poquito la forma en cómo se ven en este caso las D y las R y aquí se ven un poquito el número de 1 de lo que vienen y todo eso ¿no? ¿si? ya no creo tener tiempo para explicar más eso pero se puede no es que me falta todavía pero mejor me lo salto se puede hacer un refinamiento de un conteo más interesante y nos podemos preguntar acerca de las estructuras aritméticas de PN más 2 pero donde la entrada ahí sea igual a un numerito de ¿si? y en ese caso pues es otro número de votación ¿si? entonces toda la combinatoria de estas estructuras aritméticas siempre está codificada en el en el triángulo de catalán ¿no? y con sus números de votación esa es un poquito la moraleja y ahora vamos a ver ya ahora si para terminar un poquito la relación que existe entre estas estructuras aritméticas entre estos números de votación con algo que se llama triangulaciones de un polígono pues ¿qué es una triangulación de un polígono? pues empezar con un polígono que sería poner en este caso con cinco vértices y empezar a poner cuerdas al poner esas cuerdas lo que uno hace es encontrar una triangulación de ese polígono ¿no? y ahora la pregunta es ¿cuál es la relación entre estructuras aritméticas y triangulaciones de un polígono? pues vamos a verla es algo muy simple agárrense esta triangulación pongan enumeren los vértices a partir del cero hasta el uno y al cuatro y pregúntense acerca de este vértice ¿con cuántas regiones es adyacente? en este caso son tres ¿no? ¡zum! salen tres luego en este ¿cuántas regiones? una ponen un uno este verde ¿cuántas regiones son adyacentes a él? dos ponen un dos el amarillo ponen dos y por último el gris ponen un uno este numerito casi es una estructura aritmética pero es una estructura aritmética extendida y ahorita van a ver por qué es interesante que sea extendida la parte que es la estructura aritmética son nada más como las regiones de los vértices que son distintos del cero y lo otro lo que hace es que lo completa para que de cierta manera todo el mundo tenga la misma norma como en este caso tiene norma 9 o sea la suma de todas sus entradas es una constante es un 9 ¿sí? podemos empezar con otro ejemplo ¿sí? en este caso sería 1 3 1 2 1 pueden hacerlo pero su suma sigue siendo 9 también pueden checarlo a ver si no me equivoqué ¿sí? entonces estas cada triangulación tiene asociada una sucesión de numeritos un vectorcito que es como algo más grande que la estructura aritmética ¿no? entonces ya de cierta manera esto lo voy a hacer un poquito más rápido por el tiempo pero hay una relación entre esta combinatoria y lo importante aquí es que aparece un fenómeno que ustedes no conocen y que no voy a poder explicarles pero que se llama cyclic que es una propiedad muy importante de simetría que tienen estas cosas y un poquito lo que significa de manera así súper simplificada es que existe una operación de simetría bajo rotación porque si se dan cuenta toda triangulación tiene una triangulación que es subrotada como en este caso pueden hacer una rotación en este caso de 72 grados ¿sí? y existe una simetría esto es un poquito lo que significa pero es más profundo que eso es una simetría pero mucho más profunda ¿no? no voy a poder decírselas pero ahora lo que sí voy a terminar es un poquito con el hecho de cómo se relaciona estas triangulaciones de un polígono con lo que hicimos de subdivisiones pues entonces en este caso lo que vamos a tener es en vez de empezar con el camino con dos vértices vamos a empezar con el triángulo y con ese triángulo vamos a inventar nuevas operaciones que sean equivalentes a la subdivisión en el caso de caminos ¿y cómo es? pues es muy simple empiezan con el triángulo las aristas las numeran 0, 1 y 2 y lo que hacen es que si quieren se agarran la 1 que es la única que pueden hacer cambios y le pegan un triángulo ¿sí? entonces se agarran la 1 y le pegan un triángulo y eso es como subdividir en el caso de caminos ¿sí? y lo codifican de nueva cuenta con un numerito donde dice ah pues a la arista 1 yo le puse un triángulo ¿sí? y ahora este nuevo polígono pues va a tener otras aristas exteriores que van a ser la 0 esta la renumeran con 1 2 y 3 y de nueva cuenta pueden hacer pegarle un triángulo aquí o pegarle un triángulo acá ¿no? que es un poquito lo que dije y pues si se lo pegan en el 1 pues otra vez está codificado como por hacer la subdivisión en el 1 y en el 1 de nuevo ¿no? y así lo hacen y terminan con esto y terminan con la con la estructura aritmética yo creo que ya no les voy a poder explicar un poquito más de detalle esto pero es un poquito lo que está pasando a nivel combinatorio entre la relación de triangulaciones del polígono y estructuras aritméticas vistas como subdivisiones de un camino y para terminar pues es un poquito algunas referencias este es un artículo donde se definen lo que es estructuras aritméticas de gráficas en contexto más general que Lorenzini y este es otro artículo donde se hacen estos conteos para las estructuras aritméticas del camino y del ciclo y listo gracias gracias termina justo sí en presente un poquito después